Ya que estamos hablando de eso, quiero que usted sepa que el fin de semana la dictadura cubana ha comenzado una nueva estrategia en contra de los que están reclamando la ayuda. Esta ayuda que fue recogida en la ciudad de Miami de hermano a hermano en el mes de mayo y que ya está confirmada por Cuba Decide y todas las gestiones que se ha hecho que la ayuda está en el puerto del Mariel, retenida por la dictadura cubana junto a otros muchos contenedores de carga. Contenedores que implican agencias que envían productos regularmente a Cuba vía marítima y también a otras iglesias y también a personas particulares. ¿Qué está pasando y por qué el Consejo de Iglesias de Cuba, de Iglesias Cristianas de Cuba salió a negar que ellos tuvieran algo que ver con la ayuda? Bueno, justamente porque el Consejo de Iglesias Cristianas Cubanas tiene carga retenida en el Mariel y esta es una manera de decirle a todos, de decirle a la dictadura cubana No, no, mi carga no tiene nada que ver con la ayuda. Entrégame mis paquetes, entrégame mis paquetes que ya yo hablé públicamente y yo dije que los malos son ellos y que nosotros somos los buenos. Eso es lo que está haciendo este grupo de iglesias cristianas. No todas las iglesias cristianas dentro de Cuba pertenecen al Consejo de Iglesias Cristianas. Los destinatarios de la ayuda no son el Consejo de Iglesias Cristianas y este pastor específicamente, el señor Joel Ortega Doppi. Quiere decir que ellos no tienen absolutamente nada que rechazar porque ellos no son los que deben o los destinatarios de estos donativos. Así que usted no se preocupe por lo que están diciendo. Hay otros cristianos dentro de Cuba que están a favor de que la ayuda se entregue. Incluso miembros del Consejo de Iglesias Cristianas Cubanas han salido a públicamente repudiar este comportamiento por parte del reverendo Doppico. Aquí hay un mensaje de un chico cubano joven cristiano que repudia esta actitud y que está en total desacuerdo con que se retenga la ayuda y que con que un reverendo que debe velar por los desposeídos, por los pobres, por el pueblo de a pie, bueno, pues se ponga al lado de la dictadura, al lado de los poderosos y no al lado del pueblo cristiano. Aquí está la queja pública de este chico. Y quiero llamar la atención, ven conmigo, Sandy, quiero llamar la atención a toda esa gente que por defender la ayuda, por defender que esta iniciativa llegue al final, llegue a manos de los necesitados, se han puesto a atacar a todos los cristianos dentro de la isla. No todos los cristianos están en esta posición. No podemos generalizar, señores, porque eso es justamente lo que quiere la dictadura cubana. Quiere que el exilio arremeta contra los cristianos y recordemos que los que deben y han reclamado la ayuda son cristianos. De atacar nosotros a todos los miembros de ese ministerio, pues estaríamos atacando a los aliados que tenemos dentro de la iglesia cristiana. Por eso yo les pido a todos, por favor, que ataquemos directamente al Consejo de Iglesias Cristianas, que ataquemos directamente a Dopico y al otro reverendo que salió a rechazar la ayuda, que hablemos directamente de las personas que han hablado con nombre y apellido y que descarguemos contra ellos toda esta frustración, pero no contra todos los cristianos. Han estado circulando el fin de semana, por obra y gracia de la dictadura, videos donde se ven a pastores cristianos comiendo opíparamente, disfrutando sin importarle de alguna manera la gente del pueblo de Cuba que tiene hambre y que no puede comer estos manjares. Estos videos, señores, aquí no está el señor Dopico, aquí no está ninguno de los pastores que tiene que ver directamente como destinatarios de la ayuda. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué salen estos videos ahora? Para que la gente enardecida y molesta arremeta contra todos los cristianos. Gente descarada, usted se lo va a encontrar dentro de los cristianos, dentro de los católicos, dentro de los ateos, dentro de todos los grupos religiosos o no, porque en todas partes se encuentran papas podridas. Evidentemente, con este video, usted lo que ve aquí es un grupo de gente hambrienta que está comiendo, que no le importa su feligreses, sus seguidores, su clérigo, no le importan su rebaño, porque ¿cómo se pueden sentar a una mesa a comer varios platos de comida mientras el pueblo de Cuba tiene que hacer cola de horas para poder conseguir algo que comer? ¿O sencillamente poderse bañar? Mire la cola de hoy, esta mañana, en Pinar del Río, por favor. Pónmelo ahí, Sandy. No, no, la de Pinar del Río, que es en medio de una calle, que es una cosa que parece que es que se cayó el comunismo. Mire este, mire esta, esta no es, Sandy. La de la calle, Sandy. Por favor, ponme el video, mijo. Es un video. Mírelo aquí. ¿Usted cree que esto es una cola para comprar jabón y detergente? ¿Usted cree que tiene derecho algún gobierno, algún gobernante, algún puesto a dedo, algún comunista, tiene derecho a someter a su pueblo a esto? Bueno, pues los demócratas han ido a Cuba a copiar el sistema de salud cubano. Los demócratas han ido a Cuba a copiar y a nutrirse del sistema cubano. ¿Qué es lo que han ido a nutrirse? ¿Qué es lo que han ido a aprender? Esto, la miseria, el hambre, la necesidad, eso es lo que le espera a este país si salen los demócratas. Esto, matazones, cola, piñazo, bronca, conflicto, miseria, hambre, desesperación, desesperanza, eso es lo único que trae la izquierda. Eso es lo único que ha demostrado la izquierda en Cuba durante 61 años. Es lo mismo que hemos visto que se ha instaurado en Venezuela hace 19 años. Es lo mismo que ha estado afectando a Nicaragua, y es lo que no queremos que llegue ni a Colombia, ni a Estados Unidos, ni al resto de Latinoamérica. Es importante, señores, es muy importante que la izquierda no gane el terreno por el que está apostando. Son muchas las campañas, es mucho el adoctrinamiento.